Estamos en una instancia en la que necesitamos dar un cierre a esta negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina, nuestro país. Una mirada crítica sobre el rol del Fondo Monetario no es la razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura. Se ha estado negociando defendiendo los intereses de la patria, se ha estado negociando defendiendo condiciones cumplibles que queremos cumplir porque este es un programa que nosotros consideramos que es un programa para la recuperación y un programa para reducir la inflación. Y por lo tanto lo queremos cumplir y nuestro compromiso es efectivamente cumplirlo.